El Casino Madrid, hoy contamos con una visita de excepción, una persona que es de las más representativas dentro del mundo del vino a nivel nacional e internacional, que además es mujer, lo cual es un doble mérito, y bueno, tiene un currículum más largo que mi brazo, con lo cual casi no sé por dónde empezar, se lo voy a dejar a ella, María Isabel, Mijares y García Pelá. Es que son muchos años. Bien llevados. Empecé en el año 71 al volver de Bordeos, y claro, desde el año 71 aquí, solo dedicada al mundo del vino, si no hubiera hecho nada, sería una ratata. No hay quien ha hecho mucho menos, ¿eh? Las cosas como son. Tampoco yo he sido muy antiguo en mi casa, ni nada de esas cosas. Me he dedicado realmente a mi profesión, he tenido la suerte de tener un marido que la ha entendido, de tener a una hija que también ha disculpado mi ausencia, y ahora me cuesta más el no ver más a mis nietos por estar en mi trabajo. Y mi padre, que tuvo todavía más mérito, porque un señor de esa época, que su hija se va a Francia a especializarse en vinos, todavía yo creo que tiene más mérito que ninguno de los demás. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Una pregunta, de tu larga trayectoria profesional, ¿qué época recordas con más cariño, con más intensidad? Yo creo que todas. O sea, mi llegada a España, la vuelta a España, después de casi cuatro años en Francia, tuve la suerte de quedarme a trabajar con Emil Peinó, con el gran Emil Peinó, el enólogo del siglo, y con él recorrí los chateaux bordeleses aprendiendo. Eso es un lujo que hoy lo valoro, bueno, de una forma increíble. Aprendí a tratar con él, practiqué con él, y visité todos esos sitios míticos, por la primera vez con él. En la primera época en el Bierzo, en que yo no me daba cuenta de lo que debió ser una mujer que aparece en el Bierzo como enóloga en una bodega, en una región que entonces no era lo que era hoy. No es un diálogo. Los vinos del Bierzo entonces estaban empezando, no era denominación de origen, en fin. Esa época la recuerdo con especial cariño, pero creo que no hay ninguna época que no recuerde con especial cariño. Mi época de presidenta del Consejo Regulador de Valdepeña, también dura, porque Valdepeña en esos momentos tenía verdaderos problemas de infraestructura, pero yo disfruté tanto, lo pasé tan bien. Es una ciudad donde el vino es el eje, el centro, culturalmente, y realmente me hicieron participar de todo, hasta ir con un saque de honor en un partido de fútbol. O sea, mi época en Naciones Unidas, mi trabajo en Bolivia, en Albania, en Moldavia, en Perú, mi entrada luego al mundo iberoamericano, al que tantísimo cariño le tengo, porque no he vivido muy de cerca, lo que fue la gran defensa del pisco hace tantos años. No hay una sola época de mi vida que yo pueda decir, porque siempre ha sido algo novedoso. Sí, uno salta de reto en reto. Claro, yo soy química de formación y siempre pensé que mi mundo del vino iba a ir como al análisis y control en lo lógico y fue como empecé. Empecé con un laboratorio de análisis y control, enseguida pasé a... yo tenía ganas de hablar del vino, enseguida pasé a hacer cursos. Recuerdo el primer curso de Cata, el que tuve como alumnos a personajes como Jesús Flores, como José Peñín, el primer curso que se hizo en España de Cata se hizo en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Medicina de Gallo. Sí, me han contado que era un poco curioso tener un curso de vino en la Facultad de Medicina. Hacer un curso de Cata era insólito cuando fuimos a proponerlo. Esa época le tengo verdadero cariño. La época de empezar a comunicar es como si me hubiera quitado la bata blanca. Después de haber hecho vino, que era mi sueño, me quito la bata blanca y empiezo a hacer algo novedoso, que era comunicar mi primer programa de radio con Gonzalo Sol. ¿Cuántos programas de radio y cuántos libros tienes? Mira, programas de radio infinitos. Libros he traducido más que he hecho, que he hecho colecciones como los vinos con el canto del País Aguilar, de todas las regiones, pero sobre todo el curso de vinos españoles, el curso de vinos iberoamericanos, pero sobre todo traducí, tuve la gran suerte de traducir El gusto del vino, de Milpeinó, que creo que es el mejor libro que se ha hecho sobre la cata, y suyos traduje la serie. Yo conocía su lenguaje, conocía su forma de hablar con el vino, y él muchas veces yo le decía, pero profesor, hay muchos iberoamericanos que pueden traducir. Me decía, ¿no? Necesito a alguien que entienda mi lenguaje, que sepa lo que es un vino nostálgico, un vino tierno, un vino que cae casi con pena, que es que quiere huir del entorno, claro, eso es muy difícil traducir. Bueno, hay una parte muy importante de poesía, una parte poética y una parte pragmática. Pero realmente, siempre en su, y eso me lo enseñó muy bien, podía haber toda la poesía, y toda la parte de adorno, siempre que hubiera un fundamento de conocimiento detrás. Ciencia y poesía. Pero basado de verdad, en que había que tener mucho rigor, y eso es lo que yo he pretendido después, en todos mis escritos. Es decir, explicarle al consumidor, lo que es el vino, lo que es su alma, lo que es su vestido, lo que es su movimiento, sin dejar de desconocer la fluidez, los polifenones, causantes de todo eso. Lo que pasa es que para eso hay que tener un conocimiento profundo y la escuela de Burdeos no aformarse. Realmente yo me siento muy orgullosa, creo que fui una privilegiada de poder estudiar allí. Todavía hay compañeros míos aquí, que nos reunimos de vez en cuando. Ayer hablaba con Casino Izquierdo, o con Paco Hurtado de Arnés, o con Chivito, o con todos estos que estuvieron conmigo en Burdeos, y realmente nos sentimos muy orgullosos de haber estado en una escuela tan importante que nos... Michel Roland dice, ahora en el epílogo que ha hecho para mi último libro, dice, no sé si nos enseñaron mucha etnología, porque quizá no existiera tanta en la época, no son los adelantos y los conocimientos de él, pero sí nos hicieron tener pasión por el vino, un amor infinito y una fe infinita en el vino. Por ejemplo, que antes en la etnología parecía que tenía que ser de Francia, pero hoy en día parece que España está ya llegando a unos niveles que está prácticamente a la paz. ¿Qué opinas? No había ninguna razón, lo que pasa es que no teníamos escuela. O sea, si tú eras titulado superior, no tenías para especializarte una escuela, había escuela de formación profesional, desde incluso aquellas del PPO, que yo en absoluto, las critico o lo contrario, les agradezco todo lo que hicieron y si no había que ir ya como doctor al Consejo Superior de Investigación de Científica o a la Escuela de Ingenieros Agrónomos al curso superior. Pero en medio no había formación. Entonces, Francia nos lleva 40, 50 años en esa formación. Y por eso la gente creía casi que la etnología y el análisis sensorial de las franceses. Francia, yo siempre pensaba que el mundo del vino, el vino español tiene que ir a Francia como el referente del cual aprender y al cual aspirar a batir. Aspirar a batir. Llevar a tiempo, porque no llevan años. Pero yo... Pero podemos. Podemos, sí. Yo creo que ahora mismo en España tenemos enólogos fantásticos, sumilleres estupendos. Master of Wine tenemos menos, pero porque implica un conocimiento profundo del inglés y no somos un país que el bilingüismo... No se nos ha dado bien. Yo, que soy bilingüe, en mi época parecía mucho y ahora no es nada, ¿no? Cuando viajo al exterior, pero comprendo que siempre hemos tenido una cierta pereza con los idiomas. Entonces, Francia nos sacaba esa formación, ese conocimiento, los grandes chatos, pero en la gama que viene detrás de los grandes chatos, hoy en calidad le batimos. Quizás lo que nos quede más de distancia es el marketing, la capacidad de transmitir una serie de emociones y de vender el vino con esos argumentos. ¿Saben lo que viene? Que se lo creen. Ellos creen en sus cosas y nosotros tampoco. Es decir, nosotros sistemáticamente todo lo que viene de fuera en el mundo del vino es mejor. Todo lo que es exótico es mejor. Aquel vino que solo se hace en 400 litros creemos que tiene que ser muchísimo mejor cuando tenemos empresas grandes. Creo que somos el único país que tiene empresas de ese tamaño como las bodegas que tenemos ahora mismo en Rioja, en Rivera, en Galicia, en Extremadura, en todas, en todas las regiones, que además de hacer cantidad son capaces de hacer una excelente calidad y encima con una relación calidad-precio única. Esa es la que no sabemos transmitir. Si no en el mercado internacional venderíamos mucho más. Pero porque no es que hagamos vinos baratos. Lo que tenemos que vender es que hacemos vinos muy buenos y a buen precio. La palabra barato nos quita mérito. Pero es que cualquiera de nuestros productores de cantidad que podamos tener en el mercado, que la gente casi los cita con poco respeto, están haciendo un vino con una relación calidad-precio. impresionante. Impresionante. Yo acabo de llegar de Bordeaux, ahora que está un vinespo, he asistido, he tenido la suerte de que me inviten a las grandes cenas de los chatos y nos puedo asegurar que no tenemos que tener ningún complejo. Yo soy una gran admiradora sobre todo de Bordeaux. Nada que envidiar. Nada, no tenemos nada que envidiar. Pues que tomen nota tanto los bodegueros como los consumidores, que nuestro vino no tiene nada que envidiar. En todo caso, ellos deberían envidiar nuestra relación calidad-precio. Pero bueno, vamos a... Porque cada vez que digo esto me acuerdo de Paz Compras. Apostlar de mi libro. Tu último libro. Cuéntanos, porque creo que es un mágico camino desde el origen hasta el destino, desde la cepa hasta la copa y hasta el placer. Yo escribí el primer libro que se llamaba De la cepa a la copa en el año 87 y tuve la suerte de que el profesor Elín Peinó aceptó el hacer el prólogo y Jesús Flores hizo el epilo. La verdad, me siento muy orgullosa de los dos y de que hubieran aceptado porque realmente no era la situación de hoy, ¿no? En cuanto al hecho de conocerme más o menos. Y quise escribir un libro entonces yo tenía una hija que tenía era jovencita y mi madre que empezaba a tener sus años. Yo quería escribir sobre el vino de forma que me entendieran mi hija y mi madre y que entraran en esa cultura del vino y en ese mágico camino que hay Y entendieran tu pasión. Entre la uva y la copa. Y entendieran tu pasión. Y la sentieron. Y cuando vi que lo entendían dije este es el tono que yo quiero. Yo no quiero escribir un libro científico escribir sobre los talinos, sobre los polisacarios. Le tengo un respeto enorme sobre la cromatografía del vino, etc. Pero creo que hay muchos científicos que pueden escribir. Yo quería escribir con el conocimiento pero sobre todo por la pasión. Y yo considero que el vino tiene cuerpo, lumen, alma. Que es como un ser humano. El vino te abraza, el vino habla contigo, el vino te cuenta su historia, triste o alegre. Te escucha. Te escucha. Te hace que tú le escuches en ciertos momentos. Y lo que yo quería transmitir a la gente creo que se consiguió la primera fase pues estupenda. Y ahora en aquel momento del 87 yo lo escribí con mi socio, con José Antonio Sainz y Llobre que dejó de trabajar y está jubilado. Y ahora en solitario quise rehacer ese mágico camino y bueno... Actualizarlo con... Totalmente actualizarlo. Claro, en el año 87 no se podía hablar de vinos biodinámicos ni ecológicos ni vinos sin alcohol ni nada de eso. Y hoy hay que adaptarse al consumidor. Entonces yo he querido escribir la versión de hoy con más variedades, con más conocimiento pero sin perder ese tono. Y la verdad que lo escribí el año pasado en verano mientras disfrutaba de mi nieto, de mi primer nieto y disfruté muchísimo volviendo a recordar todo ese todo ese camino que en el fondo no ha cambiado. Conoceremos mejor la enología pero la cepa sigue hablando y la copa también y lo único que importa es el placer del consumidor. A veces nos olvidamos de ello. Es cierto que hay científicos que son muy incapaces a la hora de elaborar su materia y ojecar su materia pero luego transmitirle eso luego al consumidor es complicado. Hacer que el vino sea atractivo desde un punto de vista científico es una cosa que no es sencilla. El que hayas puesto el foco en el consumidor es una cosa que es magnífica. Pero es que al final aquí tenemos que llegar es al consumidor. Que si no hay consumidor no hay vino no nos olvidemos que estamos en un país en el cual somos el primer segundo tercer productor del mundo según el año y según se echen las cuentas pero creo que estamos en 17 o por ahí en consumo. No, no es tres estamos bajos. Fíjate que un país como Uruguay consume dos veces y media casi lo que consumimos nosotros y ha llegado a la cultura del vino hace nada. Ahí me da mucha pena cuando yo empecé en el mundo del vino España había llegado a 80 litros por habitante y año. ¿Y ahora cuánto estamos? En 15. No hace falta decir más la verdad que sobran las palabras. Y nunca se ha escrito tanto sobre vinos nunca se ha hablado tanto y nunca se han tenido profesionales tan válidos. Y nunca ha habido mejor vino. Y nunca ha habido mejor vino que ahora. Algo nos yo personalmente creo que estamos comunicando mal a la gente joven. Le estamos haciendo creer que para beber vino hay que ser doctor en enología y no me da. Y le estamos haciendo creer que es un mundo farragoso complicado donde tienen que conocer muchas cosas para entrar y yo creo que ahí nos hemos equivocado. Por eso pienso que ahora el comunicar sobre el vino el unirlo a nuestra gastronomía que se importa el unirlo a nuestra vida diaria ¿qué están haciendo tras de vida? Lo presentan como algo divertido con ritmo con vida nosotros presentamos el vino ancestral histórico protocolario y a la gente joven hoy eso le tiene sentido lo que quiere es descubrir emocionarse gozar y tenemos que presentar el vino sin miedo como placer la cerveza lo ha hecho muy bien en los últimos años consiguiendo quitar esa imagen de hooligan de botellón pero lo ha hecho a base de inversión hay un lobby cinco o seis grandes cerveceras pero son cinco o seis claro el resto muy pequeñitos pero las cinco o seis ponen dinero millones en publicidad lo han conseguido también el vino es un sector que está muy atomizado ¿qué propondrías tú tanto a la administración como a las bodegas? esto da un poco la carta a los reyes malos ¿qué le pedirías a los reyes malos a la administración? le pediría que no viviéramos el mundo del vino somos un poco endográficos o sea hay un coloquio hay un congreso hay un symposium y estamos siempre los mismos nosotros los convencidos que creemos en el vino que lo conocemos que hemos leído mucho y pensamos que la gente lo conoce que lleguemos al hombre de la calle que le expliquemos en su idioma los beneficios que le puede traer beber vino que lleguemos a la gente joven que quitemos normas todo este corsé de que hemos rodeado el vino no, claro es que tienes que saber qué significa la variedad y te tienes que saber casi las variedades tienes que utilizar la copa adecuada pero no te olvides de la temperatura pero además eso no armoniza con cualquier cosa oye yo comprendo que a un joven si le pones todas esas dificultades te diré mira yo me bebo una cerveza y nadie me da la la o sea yo soy una convencida y es lo que tenemos que hacer y luego otra cosa tenemos una normativa muy estricta en nuestras normas en todo creo que hay 17 hay una general está la europea la española y luego las comunitarias y las denominaciones de origen y las IGP los vinos de la tierra le hemos complicado creo que es un libro así porque yo tuve una presentación hay un jurídico en el que se empezaban las normas del mundo del vino tanto las europeas las españolas las de cada autonomía y las de cada ADO y el evento que se celebró por un sitio de ocho jueces el libro creo que es la cosa así pero aquí son todos normas entonces si tú tienes normas en tu vida para todo lo que es tu día a día tampoco te va a poner tantísimas normas para beberte un vino placenteramente menos normas y más placer menos normas más placer más comunicación cercana tenemos que unir a la gastronomía mucho más porque ahora mismo estamos de moda tenemos entre los 50 primeros restaurantes tenemos en cabeza por lo menos 20 tenemos muchos chefs unámonos a ellos y comuniquemos todos juntos y explicamosle a la gente que además ese vino se lo puede tomar con un excelente jamón como una tapa que a los extranjeros les fascina es cierto que últimamente yo escucho mucho a los chefs hablar de gastronomía pero yo realmente les oigo hablar de vino y a muchos saben muy poquito de vinos y sé que lo que estoy diciendo me va a costar más de una crítica pero muchos de ellos yo no entiendo que se pueda ser un gran cocinero y no pienses en con qué lo vas a armonizar no entiendo pero la realidad hay que nombrarla para poder cambiarla y si la realidad es que hay una desconexión todavía en parte entre el vino y la gastronomía a nivel más importante que es el vino pues habrá que reconocer esa situación para tomar medidas para cambiarla digamoslo claro en la gastronomía el vino debería de ser lo mismo la Real Academia de Gastronomía está intentando hacer un trabajo enorme pero llega hasta donde puede y al final somos una parte de la población que estamos enteradísimos que de hecho nos encontramos en todas partes y a lo largo de todos los eventos pero ¿cuándo incorporamos gente nueva a eso? gente que a lo mejor no sepa lo que es una copa balón o cuál es la copa adecuada para tomar un vino del solutano pero si es que da igual yo una vez recuerdo que me llamó un chico joven alumno y me dice oiga yo me puedo tomar un vino en una discoteca en vaso de tubo digo tómate lo que quieras tú mismo llegarás a la conclusión que una copa adecuada te va a dar más placer pero que es que es el tuer que lo descubra yo no voy a ir a explicarte con qué te lo porque la mayor parte de los placeres de la vida no le explicamos a nadie como tiene que llevarlo a cabo digamos que el objetivo es mostrarles el camino para que ellos lo caminen para que ellos lo anden y descubran qué cosa les encaja mejor porque así además conseguimos que haya una parte de diversión de experiencia de aprendizaje que dicen el vino tiene que ser así y así en esta copa esa temperatura te lo dan todo hecho el hecho de que te digan mira pruébalo pruébalo de esta manera y descubre tú cuál te convence yo cuando me dicen generantes suelen ser mujeres mira estoy haciendo un plato estupendo con que lo sigo le digo mira siéntate y tú pasa tienes cinco hijos o cuatro o tres póntelos delante y pruebas tu plato con el vino cuando ni el vino te enmascare al plato ni el plato al vino y sientas placer con las locos ese es el vino y olvídate de normas yo reconozco que soy muy antinorma bueno y los hijos pero acabas de hacer un planteamiento que lo que hace es multiplicar el consumo de vino me parece un planteamiento muy inteligente para las bodegas claro no abra usted una botella de vino abra cuatro o cinco y pruebe con todas la que más le guste es la suya y no piense a priori que esta porque es muy conocida o porque el gurú de turno le ha puesto no sé cuantísimos puntos oiga pues si a usted no le gusta es que da lo mismo el mejor vino es el que más te gusta yo creo que tenemos dos cosas que hacerle saber a la gente que es que el mejor vino es el que más le gusta y que lo que no se comunica no existe entonces da igual que los expertos hablemos de zonas de regiones de limitar de formas de elaborar de ciertos enólogos gurús de lo que dice el señor X que no voy a nombrar entre nuestros opinadores más importantes es que eso al gran público le tienes el cuidado lo importante es que él compruebe y diga pues a mí me gusta esto es que ese es el primer escalón una vez que te gusta un vino la gente curiosa va a investigar si una cosa te gusta intentas aprender de ella conocerla más porque cuanto más conozcas el producto más capacidad de disfrute del producto tienes y conoces su historia la cultura la tradición que hay detrás sus características cada copa que tomes te saldrá mejor que la anterior porque tú has construido ese conocimiento que te permite disfrutarlo lo que no podemos es pontificar y todo el mundo queremos otro vicio en este país que es pontificar y entonces llega el periodista de turno y te dice mi opinión va a Roma y este es el mejor vino que lo digo yo bueno ¿para quién? vale y llega el subillero de turno y dice lo que mejor va con este plato es esto ¿para quién? y así todas las profesiones que han rodeado el mundo del vino y el enólogo de turno y dice no, no hay que tener el vino tanto tiempo en madera porque esto es lo que le va no ¿de qué estamos hablando? si el mundo del vino tiene que ser libre como lo es el placer al final todo depende lo dice mi criado es que no es para mí yo creo que tendríamos que ser todos más gallegos porque vosotros tenéis una virtud para poder contestar a cualquier cosa sin decir nada que solo os gana catifes me lo voy a tomar como un piropo oye ya que hablamos de Galicia ¿qué te parece la nueva situación de los vinos gallegos esta ecología que ha habido en los últimos años de los vinos gallegos yo creo que en los últimos 10 años si hay una región que ha dado mucho que hablar ha sido galicia porque además no es los vinos gallegos sino cada región se ha desarrollado de una forma diferente ahora yo creo que está en un momento en que tiene que dar un salto o sea creo ya ha demostrado que puede hacer buenos vinos ya ha demostrado que tiene regiones y zonas pues ya no son regiones son zonas libítrofes una con otra y que tienen vinos que se expresan de otra forma no olvidemos que los cuatro parámetros de verdad que marcan la silueta o el estilo de un vino son el clima el suelo la variedad y la mano del hombre y Galicia en eso es un mosaico increíble entonces ya ha demostrado que puede hacer buenos vinos ahora tiene que demostrar que puede hacer grandes vinos y que los puede dar a por y que los sabe dar a por porque todavía el público tiene un río a veces tremendo entre una región y otra entre si esto es denominación o es marca pues claro yo vuelvo a lo de antes siempre hablamos entre gente que distingue muy bien lo que es un vino de la tierra un vino de mesa un vino de denominación de origen un vino de pago pero el consumidor en la calle de verdad es consciente de todo eso le hemos creado una empanada de cada rato y Galicia tiene tal espectro de vinos tan impresionantes porque hay ahora mismo creadores de vinos pequeñitos de poquísima producción yo he estado hasta que acabo de volver hace nada en la riva y la sacra me he quedado asombrada de los proyectos que he visto de cerca pero increíbles que no se parecen nada esta mañana esta mañana catando un vino también rondendo civil etcétera y uno dice es posible que este vino sea yo no lo conociera a fondo me refiero bueno pero todo eso se lo tenemos que llevar Galicia tendría que aprovechar su marisco su clima que nos estamos muriendo ahora y ellos a gusto esa posibilidad turística que tiene de ver naturaleza tan fuera de serie para al mismo tiempo mover sus vinos turismo paisaje gastronomía vino si es que lo tiene todo vida porque hay que ver como se vive de bien en Galicia yo creo que por eso los gallegos no tienen ganas de hacer más esfuerzo ahora están en un momento en que tienen que dar el salto bueno que no quiero que parezca que solo hablamos de mi tierra que otra región no porque mi tierra o sea en Extremadura está últimamente ahora mismo por ejemplo te parece que últimamente ha pegado un salto de adelante Extremadura la mancha para mi increíble bueno Extremadura si no de pasar de estar haciendo vinos con cualquiera del todo a estar haciendo unos vinos ahora mismo de auténtico nivel tranquilos y espumosos pero es que me he quedado atónica probando espumosos en Requena probando en Valencia probando vinos bueno yo ya no hablo del vierzo y de toro que nos han dado ejemplos ya desde hace años de ser algo fuera de serie es que creo que ha sido toda la región española pero hay algunas específicamente que parece que se hubieran puesto las pilas que vino que vino se prueba ahora en toro que vino se prueba en el vierzo que vino se prueba en Rivera de la Glanta pero el consumidor el pobre no le llega no le llega porque es una profusión de información que le damos y además a nivel técnico pretendemos que se aprenda las variedades pretendemos que se aprenda hablamos del pH hablamos de los suelos no si tenemos un país que toda la geografía española las 17 comunidades autónomas son aptas para hacer un vino de altísima calidad somos el primer país en superficie de Villeno creo que también somos el país que tiene más variedades autónomas somos el segundo o tercero en producción por cuestión de la sequía y en variedades autóctonas creo que es el primero también pero las está defendiendo mejor Portugal un país tan chiquito que está defendiendo sus variedades y si no defendemos nuestras variedades regionales aburriremos al consumidor si todos nos ponemos a hacer Cabernet Sauvignon Chardonnay Carapé o Tempranillo o tal caeremos en el error de hacer todos los vinos del mundo iguales y que interés puede tener la riqueza está en la variedad lo ideal es ir a probar una mencía o a probar una pardina o una montúa o todo eso o un graciano o un mazuelo o sea nos habíamos limitado a hacer vino con muy pocas variedades fíjate ahora los monastrell que se prueba la bobay que se prueba y bueno no entro en los vinos generosos que es un lujo esto me ha tenido un problema aquí durante en algunas zonas se ha apostado por variedades más productivas y variedades autóctonas se han dejado morir y gracias al CSIC y a Podegueros que han luchado por defender muchos privados y han invertido hoy podemos hablar de la castañana en Galicia de la maturana blanca de la maturana tinta en la roja de la juan García de la gruñal de todas ellas de la racha peluda del monzán es decir albarín blanco albarín negro en Asturias mira los albarín que son espectaculares hoy en día Asturias hasta Asturias hace volvino yo ahora me voy a los abrines que hay un concurso bueno pues es otro descubrimiento y estamos organizando para el noviembre que vamos a hacer un encuentro concurso de vinos espumosos digo bien espumosos porque es iberoamericano y entonces claro no podemos decir cava ni chapán sino las y estamos descubriendo que están haciendo vinos con burbujas en zonas de España pero asoproso y que al consumidor le encanta de todas maneras lo que está claro es que ahora la burbuja encanta es que está un camino para que el joven venga el consumidor es el último juez porque al final es el que financia y el que paga toda la fiesta quiere decir que es el consumidor no había bodegas ni semilleres ni expertos el consumidor debería ser el objetivo con un doble propósito por un lado escucharle y por otro enseñarle pero ni lo uno ni lo otro yo creo que tiene un escucho te enseño te enseño te escucho y va mejorando porque a veces tampoco se puede ser tirado la tiranía pero yo soy positiva es decir yo creo que este mismo cacao que tenemos nosotros lo han ido pasando todos los países o sea somos el primer país en superficie somos el segundo o tercero en producción pero tenemos países al lado con mucha experiencia también como Italia como Alemania como Portugal como todo esto y el propio Francia ha ido sufriendo y pasando todas esas etapas o sea yo soy muy positiva pienso que la gente joven es muy válida que tiene un gran un gran deseo de aprender y que entonces lo que hace falta es que sepamos manejar esos hilos de la comunicación para hacerle entender que el vino que es muy complejo no olvidemos que tiene mil componentes conocidos conocidos y todavía cuando seguimos analizando seguimos encontrando muchísimos picos en la cromatografía de elementos desconocidos o sea mil elementos en equilibrio y desequilibrio muy complejos pero a la vez es muy fácil porque lo apreciamos solo con los psicosentidos entonces podemos hacerle comprender a la gente lo que es el color y el vestido en vez de hablarle de antocianos ni hablarle de todo ahí está la capacidad de la comunicación y yo tengo mucha fe en los comunicadores porque son en realidad oídos pero no que le pongan solo 95 puntos o 96 puntos sino en decirle oye vamos a catar juntos y vamos a ver qué es lo que experimentamos antes con cada vino pero pasa con todo pasa igual con el arte con la pintura a mí cuando yo oía antes hablar de una corrida o televisarla y tal me pareció un lenguaje completamente extraño que a veces no entendía con el lenguaje del fútbol yo estoy totalmente perdida entonces por qué no le vamos a hacer entender al consumidor que ha sido capaz de aprender el lenguaje que ha hablado del fútbol del museo y de todo eso por qué no va a aprender un lenguaje elemental del vino y ser capaz de comunicar con él de hablar con él de hablar con los que hacemos vino con los que se lo llevan a los consumidores los humilleres o con los periodistas del vino o con la gente que hace el marketing que es que es algo tan apasionante que ha sido capaz de decir no pues esa etiqueta que te parecía preciosa pues oye la gente joven ya no le dice nada y hay que cambiarla y te presentan cosas que dices bueno no las entiendo pero tampoco he entendido muchas cosas de arte hombre las etiquetas tienen que estar dirigidas a un tarjet te fijas el tarjet y te diriges a una etiqueta hay muchos rodegueros que yo se lo he hecho a un rodeguero la etiqueta no te tiene que gustar a ti te tiene que gustar al público al que te diriges si además te gusta a ti maravilloso al que compra claro porque hay gente que pasa por un lineal y se siente atraído por una botella de pronto y dice esta y esta pero no es la vida igual si o sea vamos a ver te gusta un hombre o te gusta una mujer puedes explicar siempre por qué te gusta no primero es el golpe hay una química hay un sentimiento hay una cosa que se crea eso es lo que tenemos que aprender a la gente a que sienta con el vino y que sea capaz de emocionarse y que no le dé apuro que no tenga miedo de hablar con el vino ni de hablar del vino aunque no sepa lo que es una flavona o lo que es un tanino da igual si ese no es el problema de verdad lo importante es ser capaz de comunicarse si totalmente de acuerdo bueno la verdad que ha sido muy interesante vamos a terminar ya tengo que decir que el libro lo puede encontrar la gente desde internet hasta las grandes librerías y el mágico camino de la cepa a la copa de María Isabel Mijares